Hola, 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 ¿cómo estás? Soy Edi Q ASMR, Edi Q ASMR y hoy nos toca hacer spinpainting Sí, hace tiempo no sabemos este contenido, espero que te guste el spinpainting, espérame Voy a contestar un mensajito Ya, contestame un mensajito Entonces te decía, hoy día haremos spinpainting, espero que te guste mucho, ¿ok? Que te relajes mucho, ¿de qué trata el spinpainting? El spinpainting trata de llenarte la carita de papita, así que comenzamos con el spinpainting Me pinta el pelo marrón, si no lo notaron, tengo el pelo marrón ahora Vamos con el spinpainting Letra tapas me pinta el pelo marrón, si no lo you someone nep技 surgió, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Lo voy a subir a la cámara Hay que pedir mi espalda Ahí, más o menos ahí Ahí, chicos La espalda me duele Ahí 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 Ahí